bienvenida comunidad de abacus exchange nos vemos una vez más en nuestro vídeo anterior pudimos ver cómo crear un cero básico para la plataforma de trade station web y el día de hoy te vamos a mostrar cómo depositar dinero en tu cuenta de inversión por primera vez sin más iniciemos el día de hoy estaremos viendo cómo agregar fondos a tu cuenta de trade station el proceso es muy simple así que sin más iniciemos el primer paso es venir a trade station punto com y hacer clic en login dentro de las opciones disponibles haremos clic en la sección de client center luego de hacer clic en la sección de client center vendremos a la página de login ingresa tus credenciales y esto te dará acceso a la plataforma de trade station luego de que ingreses sus credenciales estarás en la sección de customer profile acá iremos a la sección de transfer funds y dentro de las opciones disponibles vamos a elegir transfer cash wire transfer luego de hacer clic en wire transfer llegaremos a esta sección acá vamos a elegir en funds destination la cuenta de individual equities ya que esta es la cuenta que te va a permitir comprar acciones y opciones ingresa la cantidad de dinero que quieres depositar a tu cuenta y haz clic en view instructions luego de que llegamos a la sección de instructions acá tendrás toda la información necesaria para hacer el wire transfer hacia tu cuenta de trade station desde tu banco de preferencia en esta sección te voy a mostrar cómo puedes agregar a trade station como un beneficiario a tu banco utilizaremos el banco popular dominicano como referencia pero el proceso debería ser el mismo no importa el banco que utilices el primer paso para agregar a trade station como beneficiario es agregar el país de referencia de la cuenta donde quieres transferir en este caso es eeuu trade station acá te da el swift number que vas a necesitar para enviar tus fondos al agregar acá en swift y darle a buscar tendremos una lista extensa de swift numbers diferentes en este caso vamos a utilizar chasus 33 x x x x al seleccionarlo podrás ver que automáticamente vas a tener toda la información sobre el banco en esta sección el segundo paso es venir a información del beneficiario y escribir 3 station securities como puedes ver en esta sección luego de agregar el nombre del beneficiario el próximo paso es agregar el número de cuenta de trade station que lo tendrás disponible en esta sección en la página de trade station seleccionaremos la moneda la cual queremos transferir luego de que agregas tu moneda el proceso de agregar un beneficiario está completado ninguna otra información que ves en el formulario es necesaria para enviar fondos a trade station luego de que tu banco aprueba tu beneficiario el siguiente paso es el de enviar tus fondos hacia los eeuu a tu cuenta de trade station para eso hacemos clic en transferencias y transferencias internacionales acá como podemos ver ya 3 station será un beneficiario y verás el número de cuenta de trade station al cual serán enviado tus fondos acá en la sección de monto a pagar ingresarás la cantidad que quieres enviar a tu cuenta de trade station desde la cuenta que decidas utilizar si quieres hacer un envío recurrente puedes fijar la fecha y dejarles saber a tu banco de preferencia cuando quisieras enviar dinero una vez más a esta cuenta la parte más importante del proceso de fondeado de cuenta es la siguiente en la sección de descripción vas a escribir tu nombre como lo pusiste en tu aplicación de trade station y acá vas a ver tu número de cuenta de trade station los vamos a copiar y lo vamos a agregar a la aplicación especificando que este es el trade station account number luego de agregar 3 station account number el último paso es agregar la dirección que utilizaste el momento de crear tu cuenta de trade station luego de que agregas esta información en la sección de descripción simplemente haz clic en continuar y completa la transferencia de tus fondos viste qué fácil fue en este vídeo pudimos ver cómo fundear tu cuenta de inversión por primera vez en nuestro próximo vídeo estaremos viendo cómo puedes transferir tu portafolio completo a la plataforma de trade station para mí ha sido un placer y cualquier pregunta que tengas siéntete libre de escribir en nuestro equipo de soporte nos vemos en el próximo